Muy buenas a todos, soy Juandan6 y aquí te traigo un nuevo vídeo como este vídeo anterior chicos Hoy traemos la review de la camiseta de la Indra de Frankfurt Esta camiseta que está bastante bien, que ha hecho la marca Americana Knife Y que como veis la verdad es que mola bastante, mola bastante Como dije es como un rollo, no sé, más urbano, más traperillo como me gusta a mí decirle Y bueno, me la he comprado sin nombre, sin número He cambiado el set, vale chicos, entonces se ha cambiado la forma de grabar No sé cómo se va a ver, dejadme en comentarios qué os parece esta nueva forma Es un plano mucho más cerrado, no tan abierto Pero es que si no, no me daba el espacio y no podíamos hacerlo Entonces bueno, no me la habéis puesto entera, pero es una talla M Más o menos a nivel de hombros y de cómo me queda, podéis ver qué tal de largo Pues bueno, me queda como un poquito más de la cintura Pero vamos, como me suelen quedar a mí las camisetas y como digo es una talla M Fake, vale, todas las camisetas que tengo al canal, salvo alguna excepción son fake Entonces ya lo dejo claro desde el principio Y nada, que sin más, que espero que os muere la review Y como digo, vamos a personalizar la camiseta de la Indra de Frankfurt 2019-2020 Así como chicos, pues ya estamos aquí para analizar esta camiseta La camiseta de la Indra de Frankfurt, no la quise poner en las camisetas que tú eliges Vale, que es un vídeo que he hecho nuevo, una excepción nueva La que tú eliges la camiseta que quiero que me compre Porque ya me la había comprado, sabía que muchos ibais a botarla Pero bueno, como ya la tenía, pues digo, ¿para qué la voy a meter? Es un vídeo que habéis apoyado un montón y dentro de poco comentaremos lo que ha sucedido Como digo, camiseta del Indra de Frankfurt, la verdad es que está bastante bien Y vamos a pasar a analizarla como siempre hacemos Primero hablamos un poquito del material Un material que, bueno, pues lo normal en este tipo de camisetas Una camiseta, ya sabéis siempre, como digo, es fake Entonces pues el material que tiene una camiseta, pues es la de una camiseta china Que no es de mala calidad del todo Pero que no es una camiseta de versión jugador Que sí que tiene muchísima mejor calidad Entonces pesa un poquito, es un poco tosca la tela Pero bueno, no está nada mal Tema de diseño, vemos una camiseta que en realidad es entera negra Aunque veáis las rayas, pero la camiseta, el color principal es el negro Y luego tiene, como veis, estos bastones en blanco y también en rojo Y son tres colores que contrastan muy bien Lo único que me sobra un poquito es la publicidad Que no me tendría que convencer que aquí hagan este corte tan brusco Pero bueno, mejor esto, acá hagan como la Juve Que meten las rayas y luego meten encima una pegatina Que eso queda bastante mal Entonces, bueno, pues los colores de la Intratch La verdad es que está bastante, bastante biolograba Si nos centramos ya y analizamos un poquito más en concreto el escudo Vemos que queda bastante bien en esta línea en negro El escudo al ser negro y rojo contrasta muy bien Además el escudo de la Intratch de Frankfurt mola muchísimo Con ese águila ahí, con la corona, la E en el medio y queda muy, muy guay Luego pasamos al Nike en rojo También queda muy bien, lo resuelve muy bien Nike Porque lo mezcla con el blanco y con el negro Deja el rojo para el centro, ¿vale? Y entonces hace que quede bastante, bastante bien Tema de la publicidad, como os he dicho Queda ahí en todo el centro de la camiseta La publicidad no termina de ser fea Y en blanco queda hasta bien, como que contrasta Pero, no sé, la tipografía que utiliza Indeat o Indeat o como se pronuncie Pues a mí no me gusta, no sé, no me termina de convencer Pero, bueno, no queda tan mal Contrasta guay con la camiseta Y luego la parte de abajo, pues, continúan estas líneas Como siempre, auténtica aquí de Nike en la parte izquierda Y está bastante bien Tema de las mangas enteras en negro Como viene acostumbrándonos Nike No la he podido conseguir con parches Pero, bueno, por el precio que ha salido Creo que queda bastante bien Vamos con el cuello Como siempre, con esta forma que meten los cuellos Nike A mí no me termina de convencer Pero, bueno, con estos dos coloritos aquí en rojo Y esta parte de atrás Me hubiese gustado que esto, por ejemplo, hubiese sido negro Esto blanco y esto en rojo Para utilizar los tres colores Pero, bueno, igual lo probaron y no quedaba del todo bien Y luego, además, trae como siempre la etiqueta En este caso el Intrachal No es un equipo tan conocido Pues no lo pone en su escudo Pero, bueno, esto creo que en tiendas oficiales Igual tampoco viene Porque Nike en sí no lo mete En el caso general no da igual Porque la camiseta, como veis, está bastante bien Y sobre todo bastante chula Y luego la parte de atrás Me la he comprado sin nombre, sin número También para ahorrar un poquito En la parte de arriba vemos esta tira en rojo Y las iniciales de SGE Pues del club del Intrachal de Frankfurt Y luego sí que vemos en la parte de abajo Que continúan estas líneas en rojo, en negro y en blanco He leído también que el Intrachal de Frankfurt Lo que quería hacer es Para los partidos que jugaba en casa Poner la palabra Intrach Y para los partidos que jugaba visitante Poner la palabra Frankfurt En la camiseta visitante Y me parece una iniciativa Que creo que queda bastante guay Entonces, pues bueno Pues en este caso no la he podido conseguir así Pero bueno Aún así es un detalle que hubiese molado tener Así que bueno chicos Hasta aquí la review De la camiseta del Intrach de Frankfurt Una review bastante rápida Porque la camiseta la verdad es que Pese a que mola un montón Tampoco tiene mucho que destacar Al final es una camiseta negra Con bastones en rojo y en blanco Sí que es cierto que no lo he comentado antes Pero bueno, el bastón rojo es más grueso Que los bastones blancos Y los de los laterales y costados igual Pero la camiseta está bastante, bastante bien Y tampoco tiene mucha complejidad Entonces mola Que Nike Yo creo que este año ha sido la mejor marca Pues haga esta camiseta Para Intrach Respetando los colores Respetando la historia Y también puedes hacer una camiseta bonita Respetando como digo todo esto Así que ahora es tu turno Déjame en comentarios Si te ha gustado la camiseta Qué cambiarías Qué jugador te hubieses comprado La verdad es que había buenos jugadores En el Intrach Es la temporada pasada Pero esta pues han dejado el club Por ofertas más suculentas No estoy siguiendo mucho la Bundesliga este año Entonces tampoco sé Qué jugador me hubiese comprado Pero bueno Como adelante ya os digo Que dentro de poco habrá una camiseta De la Bundesliga Por aquí por el canal Y sí que tendrá nombre y número Pero bueno En este caso la del Intrach No la traí Aún así está bastante, bastante bien Como digo en comentarios Me deja si te ha gustado Déjate un like por favor Suscríbete al canal Que estamos creciendo bastante Y me alegro un montón De que hayamos creado esta comunidad De gente que compartimos gustos Por las camisetas y que nos flipan Y nada Que como siempre digo en comentarios Me puedes dejar Qué camisetas quieres comprarte tú Si tienes alguna pregunta O lo que sea Pues contáctame Por aquí por mi Instagram JuanDan6Y Importante Al otro no suelo contestar Y nada más Que nos vemos en el siguiente vídeo chicos Un saludo Y hasta la próxima Adiós Chau Chau